hola chicos acá veníamos con otro vídeo de maca pocket edition como miran tengo a tode a tode ya casi ya no jala ya no le da como las instalaciones si tienen en minecraft se lo borran por reciente la web 5 la 0.13 web 5 hay otra manera de bajarla como miran ya lo tengo instalado yo y yo la baja de google pero tengo todo y cheque lo que tienen que poner esto pongan más crap y está más complete 0.3 están los free pónganlo allí y se van al este al tercero ese bien ahí y pero que se haga low y se van todo hasta abajo y dicen cuál versión y pueden escoger la versión que ustedes quieran para para minecraft como mira ya tengo la web web 0.13 web 5 pero lo van a estar otra vez de nuevo se está descargando pero ok automáticamente ya que se descargue bien se está descargando el juego si se va a tratar un poquito miren y cuál la pueden instalar y si no todo de yo le instale porque cuando a este es otro nuevo teléfono que te compré sobre la te bajará todo de igual o solamente la versión que me daba la 0.9.5 la vieja presión miren chicos ojalá vienen bien 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 les recomiendo que lo hagan por google Protones checados Están en actualizaciones allí Ayer chicos Y muchas gracias por ver mi video Si les gustó Suscríbanse Y déjenle un like Y nos vemos la próxima